Con la venida de la Presidencia, compañeras y compañeros, nuevamente nos encontramos en una sesión larga que a pesar de su duración no nos permite sacar provecho de los argumentos que aquí son vertidos. No estamos discutiendo un presupuesto basado en información, ni siquiera escuchan los argumentos, tampoco existe la sensibilidad social que la mayoría dice tener porque sólo se tiene una visión, la del pasado. Se ha dicho hasta el cansancio que tenemos dos crisis, la de salud y la económica, pero para ustedes no es suficiente, tampoco tienen visión de futuro. Es increíble que ni siquiera la pandemia los hizo reaccionar para que en lugar de importar los medicamentos, las vacunas, los tratamientos y hasta las y los profesionales de la salud, se le apostara a la producción y al talento nacional. En este presupuesto, la mayoría en la Cámara de Diputados deja de lado a la ciencia, la tecnología y la innovación y con ello condena el porvenir de México, impidiendo que alcancemos la soberanía que el desarrollo tecnológico y la investigación científica representa. A este paso no podremos crear nuestras propias vacunas ni medicamentos, así como tampoco permitir que las y los médicos que laboran en los hospitales nacionales y regionales puedan desarrollar protocolos que permitan tratar mejor las enfermedades existentes y las que van a ir surgiendo en el contexto internacional. Este es un tema que preocupa a las futuras generaciones porque impide la movilidad social y los condena a la pobreza, a pesar de contar con la preparación académica y experiencia laboral. En el mismo sentido, han dejado a su suerte emprendedores y microempresas familiares, porque sus programas de crédito y apoyo financiero no les permitirán subsistir. Por si fuera poco, les están asignando un presupuesto tan bajo como bajas deben ser las expectativas que tienen de su propia política económica. Tal parece que están dispuestos a sacrificar al país con tal de mantener sus megaproyectos y sus obras faraónicas a costa del bienestar del pueblo, aunque nadie sepa hasta cuándo se van a concluir. Por eso esta reserva que presento busca reasignar 400 millones de pesos para los hospitales públicos que hacen investigación y también para aumentar mil millones de pesos en los programas dedicados a atender las necesidades de las y los emprendedores y las microempresas familiares, porque ellos lo necesitan, porque lo han perdido todo y en nada les beneficia una refinería que contamine más el medio ambiente, además de que queda claro que se va a estar inundando, un aeropuerto al que no van a tener acceso o un tren maya que atenta contra los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Precisamente los grupos indígenas y afrodescendientes ven afectadas sus garantías mínimas todos los días. Por si fuera poco en este presupuesto, sólo se contemplan poco más de 18 millones de pesos para la CNDH, para que proteja, promueve y difunda sus derechos. Qué grave es la realidad que enfrentamos todos, pero lo es más la que viven los pueblos originarios, que sólo son utilizados en el discurso político sin intención reales de preservarlos, de respetarlos y de fundamentar su bienestar. Por eso, contrasta un proyecto como el del Tren Maya, que dentro del anexo 1 del ramo 21, correspondiente a turismo, vemos un monto de 38 mil millones de pesos, de los que a esa obra prioritaria para el presidente se le asignan 36 mil millones. Recordemos que es una obra de infraestructura que será construida a través de una asociación público-privada. Es decir, el presidente no considera a los empresarios grandes como perversos o corruptos cuando están a su lado. Es interesante cómo del Fondo de Salud para el Bienestar sí quitaron 33 mil millones de pesos porque se necesitan para atender la salud, pero eso no omite que asignen 36 mil millones al Tren Maya cuando además recortan presupuesto a los estados. Un ejemplo son los más de 9 mil 500 millones de pesos que le están quitando a Jalisco, aunque lo nieguen, por favor compañeras y compañeros, deberían leer el dictamen, casi 8 mil 300 millones de pesos menos en el gasto federalizado y 1 mil 200 millones de pesos menos en el centralizado. También le quitan recursos a los municipios y a las dependencias y entidades públicas. En resumen, es un presupuesto indolente ante el sufrimiento de la gente. Hoy es un día difícil para México, donde no hay capacidad de generar acuerdos y se sigue imponiendo la voluntad del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo. Por eso les pido a los compañeros y compañeras de Morena y aliados que cada vez que se refieran al pasado para justificarse, recuerden que ahora son gobierno y mayoría y que con la vara que miden serán medidos y que ahora ustedes son los responsables de los resultados y a ustedes también se les pedirán cuentas. Adoptaron muy rápido la técnica de la aplanadora sin mover un punto o una coma de lo que el presidente les manda. Es vergonzoso que voten a favor de dejar a México sin la menor reserva para enfrentar la crisis económica que se profundizará el próximo año. A ver cómo le van a hacer. Que engañen a la gente diciendo que están aprobando los recursos para la vacuna contra el COVID cuando ni siquiera aparece en el presupuesto. Por eso desde esta tribuna le hablo a todas y todos los ciudadanos de México. No permitan que los engañen. Desde aquí también hay diputados y diputadas que trabajamos por corregir las malas prácticas que se promueven y seguiremos en pie de lucha hasta lograr el mayor beneficio para México. Por su atención, muchas gracias.